¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y amigos y amigas, como estaba previsto y como bien comenté ayer Hoy tenemos trailer de lo que es el nuevo operador de esta próxima temporada Llamada The Ad Factor Así que amigos y amigas, vamos a echarle un vistazo Y comentarles que bueno, mañana es la revelación Mañana estaremos en directo revelando o reaccionando Mejor dicho, a la revelación de esta segunda temporada de este año 8 Estaremos en directo a partir de muy probablemente a las 7 de la tarde La revelación es a las 8 y media Así que bueno, vamos a ver el vídeo Primero lo vemos del tirón, luego lo paramos un poco Pero vamos a ver qué pasa ¿A qué le debes? Sintonice la revelación de Operation Dread Factor Live Y descúbrelo Mire el domingo 14 de mayo a las 8 y media de la tarde Vamos allá No hay sus títulos en español No sabes inglés como yo Te comes una mierda Deja un like y una suscripción, amigos Es completamente gratis Mañana, revelación de este nuevo personaje Vamos allá Uy, chicos Chicos, he visto cosas A ver, he visto cosas He visto cosas Se ven cosas Se ven cosas de cuál es su arma principal Se ven cosas de cómo es la habilidad Qué hace la habilidad O sea, se ven cositas Y al final Vemos que está la facción de Red Hammer Creo que se llamaba efectivamente Creo que sí La escuadra, por así decirlo Sledge Que lidera No me acuerdo Que la lideraba Zermite puede ser No me acuerdo Bueno, a lo mejor Este personaje Bueno, está en esa escuadra Vamos a ver el vídeo de nuevo Lo primero que vemos Es a un tío O sea, vemos una zona Que no hemos visto nunca Obviamente esto puede ser Cosa del tráiler Cosa que hemos visto En otros vídeos Otros tráilers Yo me acuerdo No sé por qué Me ha venido a la cabeza El tráiler este de Ace Que aparece en un puto ascensor Como si fuese un puto bombero Bueno, esto se lo han podido inventar ¿No? Esta zona Esto no Puede ser un futuro nuevo mapa Que a lo mejor sí Pero no creo ¿Vale? A ver Lo que sí vemos Lo que sí vemos Es literalmente Lo que hace la habilidad O sea, no me toquen los cojones O sea, literalmente Vemos como la habilidad Es como si fuese un detector En cuanto ve algo En cuanto detecta movimiento Es como que suelta humo Un humo Que por lo que parece ser No sé si es infectivo No sé si es Si molesta Si le quita vida Si lo mata O simplemente Pues yo qué sé Le molesta Quiero decir No tiene por qué matarte ¿No? Aquí la sensación que me da Es como que se siente mareado El tío ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que no sé si muere o no O sea, el tío No sale muriendo por el humo Entiendo lo que te quiero decir Y ahora Es cuando vemos Que claro Es como que Todo está enlazado O sea Aprovecha Este humo De su habilidad El personaje Para Pillarle la espalda Y matarlo Matarlo con un arma Que como bien estáis viendo aquí O sea, le cambian el sonido A los hijos de puta O sea, le cambian el puto sonido A los hijos de puta Para la gente Que yo que sé No sea muy espabilada Pues diga Hostias, un nuevo arma Hostias No sé qué arma es Pero efectivamente Amigos, amigas Bueno, esta es la volidad Efectivamente, amigos, amigas Esto es la MP7 O sea, se ve aquí Como es la Mirar O sea, es la puta MP7 Está claro ¿No? O sea Vamos a tener otro personaje Con un arma principal Que sea la MP7 Amigos Otro operador Con MP7 En Ego de 6 A día de hoy La MP7 La tiene Bandit A día de hoy La MP7 La tiene 0 Y la va a tener Este operador Que por cierto No sabemos el nombre todavía O sea No sabemos el nombre todavía El nombre sí que se ha filtrado Bueno, se ha filtrado absolutamente todo No, ya me entendéis Pero Ya os podéis hacer una idea ¿No? O sea Es eso Lo que no entiendo Es este pin Que tiene aquí Como si fuese ¿Sabes? Una pegatina De qué puede ser ¿Sabes lo que te quiere decir? O sea De verdad Estéticamente el personaje Me parece increíble O sea, está muy guapo Ya lo comentamos En la imagen que salió ayer y tal O sea, está muy chulo El operador O sea, me gusta mucho Es un toque Que no había visto antes En Ego de 6 ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso me gusta O sea, está muy guapo La verdad Lo que sí Me da curiosidad Es el blindaje De este personaje Tío Porque vemos que Tiene un uniforme Muy chetado O sea, tiene un uniforme A ver No es un uniforme grande Gordo, ¿no? Lo que lo hace gordo O grande Es la puta cabeza esta La carcasa esta de aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero sí que es cierto Que el personaje es finito O sea, está flaco O sea, no creo que sea Un blindaje grande ¿No? Será un blindaje Muy probablemente 2 La verdad Mola, está guapo, tío Está guapo, está guapo Está guapo Bueno, pues nada, amigos Yo que sé Está muy guapo el tráiler ¿Eh? Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido ¿Qué pensáis que iba a hacer La habilidad? ¿Qué pensáis que iba a hacer Este personaje? Mola mucho el tráiler Me ha gustado, la verdad Y bueno, ayer lo comenté De que iban a sacar tráiler Y así ha terminado siendo Así que, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Cualquier duda Abajo en los comentarios Mañana Revelación de la nueva temporada A las 7 en directo Tanto en mi canal de YouTube Como en mi canal de Twitch Sígueme en Instagram, amigo Nos vemos Chao, chao Adiós Chau